muy buenas a todos y bienvenidos a raíz de channel ribbon en el vídeo de hoy tenemos un nuevo vídeo noticias que bueno es un vídeo cortillo no hay mucha noticia pero lo poco que hay son noticias bastante jugosas la verdad por cierto os tengo que comentar que a partir de ahora en este vídeo arrancamos una nueva temporada en esta nueva temporada van a haber cambios cuáles van a ser los cambios o bueno va a haber cambios en el horario de los vídeos y van a ser los siguientes los martes como estáis teniendo ahora a las 10 de la mañana va a haber un nuevo capítulo de juego que estoy subiendo que es de los guardianes y cuando acabe oiré comentando cosillas de vídeos siempre en el apartado de comunidad en las redes sociales si queréis estar pendiente de cuando subo vídeos estar pendiente por ahí entonces cuando acabe esa serie os confirmaré unos días después qué próxima serie habrá y cuáles serán los horarios los jueves hasta que se estrene ágata es decir para preparar el terreno a las seis vais a tener vídeo enciclopedia hoy ya es que toque en esa semana y luego ya a partir de 19 que es cuando se estrenan a la serie de ágata o la long vais a tener hasta que se acabe vídeo explicando lo que ha pasado en ese capítulo de esa semana y ya por último los domingos a las 11 de la mañana vais a tener vídeo de noticias de la semana si la salta sobre todo una vez que se estrene ágata si toca en ese mes habrá cada miércoles de cada mes un unboxing si los hay o lo iré comentando también por el apartado de comunidad cuando tocará y a que os la tocará por lo que si queréis estar pendiente de todo esto lo dicho que le trae este canal activa una campana notificaciones sígueme las redes sociales y sobre todo también están los pendientes del apartado de comunidad que donde voy a ir comentando las cosillas y ya dicho todo esto ahora sí que sí vamos a comenzar con el vídeo Según Deadline, Jan de Mange sería el encargado de dirigir la cinta de Blade. Según Hollywood Reporter, Jane Spader volvería a retomar su papel de Ultron para la serie de visión. Además este medio comenta que esta serie sería la tercera entrega de una trilogía la cual comenzó con WandaVision, va a seguir ahora con Agatha Oralong y ya por último sería ésta. Su rodaje está previsto que comience en Inglaterra a principios de 2025 para estrenarse en 2026. En cuanto a Deadline, comenta que la Bruja Escarlata regresaría en esta serie. Daniel P.K. también ha comentado cosas de esta serie de visión, la primera de ellas es que Elizabeth Olsen va a regresar para un proyecto de Marvel que se va a firmar en 2025. Seguramente sea para esta serie. Veríamos elementos de los cómics de Megadores Costa Oeste aparte de algún otro miembro, ya que el Insider comenta que estarían activos actualmente en el UCM y por último Ultron tendría un papel importante en la serie y no solo un mero cameo. Por otra parte el Insider ha comentado un rumor acerca de Spider-Man 4 y ha dicho lo siguiente. Como se esperaba, Spider-Man 4 se firmará el año que viene y está previsto que se estrene en julio del 2026 entre Doomsday y Secret Wars. Lo que significa que sí, es muy probable que sea otra película multiversal. En cuanto a rumores que están surgiendo de Spider-Man 4, se diría que podríamos ver a Venom, además de los herederos, como posibles villanos multiversales. Kevin Feige también ha hablado de Spider-Man 4 y ha dicho lo siguiente. Cuando dijimos que queríamos que Spider-Man fuera más realista, simplemente no te dijimos que esa realidad provenía de un planeta alienígena en otro universo. Se rumorea que Star-Lord, Nebula y los Guardianes aparecerían en Doomsday y Secret Wars. Primer vistazo de la cosa en el set de rodaje de los Cuatro Fantásticos. Al parecer usarán efectos prácticos, aunque no es descabellado pensar que pondrán CGI para que el personaje se vea mejor en la cinta. Además de que también se ha podido ver a Frank King Raye, la cual ha sido una nueva herarda de Galactus en los cómics. La actriz que interpreta a Vanessa en Deadpool, Morena Bakari, ha comentado que le gustaría hacer drama mutante Vanessa llamada Copycat en el UCM. Al parecer, según se está comentando, Robert Downey Jr. ganará 100 millones de dólares por su papel de Dr. Doom en Avengers Doomsday y Secret Wars. Con incentivos de taquilla, sus ganancias podrían alcanzar los 200 millones de dólares. Dan Daycom sería el encargado de componer la banda sonora de Venom The Last Dance. Ryan Reynolds ha lanzado de manera oficial de esta semana una escena que se puede ver en la película de Deadpool and Wolverine, pero se ven pequeños y si tiene vista de Lince sería esta que os estoy mostrando ahora mismo. Ojalá que sea el gambito oficial del UCM, pero seguramente vamos a ver más de él en Secret Wars. Varity ha confirmado que Lewis Pullman sería Sentry en Thunderbolts, además de que veíamos a Red Hull en la cinta. El videojuego Marvel vs Capcom Fighting Collection ya tiene fecha de lanzamiento y va a ser el 22 de noviembre. Y para terminar vamos con un rumor que está saliendo y es que habrá una continuación a la serie de Runaways, la cual se llamará Runaways New Era, que esta va a ser una continuación a la original en donde se explicaría cómo continúa la historia con los protagonistas de dicha serie ya adultos. Y bueno, hasta aquí lo ven a ser vídeo noticias y rumores de esta semana. Lo dicho, si quieres estar al tanto de todo de Marvel, suscríbete activando la campana de notificaciones. Si queréis saber horario de los próximos vídeos también estaros pendientes de las redes sociales, la comunidad, porque ya como he comentado el principio, el vídeo van a ser solo horario a partir de ahora, ya definitivo no va a haber cambio. Y sobre todo deja un buen me gusta, además de compartir este vídeo. Y poco más os puedo decir, mi nombre es TatiRider y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!